Feliz cumpleaños Winkler, feliz cumpleaños cada vecino, cada vecina que nos han visto crecer o que me han visto crecer. La verdad que es un aniversario y un cumpleaños un poco atípico por todo lo que nos está pasando con el COVID-19. Agradecer a Marga, al Consejo Liberante, al Estado presente, a las juezas, a todos los secretarios, al gabinete y seguramente a cada vecino que ha estado atento, viendo y escuchando la transmisión de ustedes que hoy es el canal de comunicación con todos aquellos que estamos cada uno en su domicilio haciendo esta cuarentena. Una cuestión de que hace a cuidarnos nosotros y a cuidar al otro. Intendente, un plan de gobierno que se iba a iniciar, bueno, en la actividad del COVID-19, de todo lo que resulta para el mundo, también mermó en obras en gran cantidad que estaban previstas para Plaza Winkler. Y nosotros ya teníamos preparado todo lo que era el asfalto del barrio Centenario, todo lo que es la Benito Pérez, que lo habíamos trabajado muy bien con el Consejo Liberante, un barrio universitario inclusive, eran dos barrios grandes y una avenida como colectora a Putalcó, que hace a un corredor y, bueno, debimos obviamente tomar las medidas y los recaudos necesarios para que cada vecino esté cuidado. Pero no quiere decir que a futuro se puedan concretar, a medida que todas, valga la redundancia, las medidas se vayan tomando de flexibilización y que permita que los vecinos y cada actividad se retome como lo veníamos haciendo y que nos permita otra vez tener el desarrollo que queremos para la ciudad. ¿Cómo está el tema de las finanzas, Gustavo, teniendo en cuenta que desde la provincia también están evaluando este tema con la caída, por supuesto, del barril, el tema de la posibilidad de pagar los sueldos, el gobierno ha llamado también al gremio, Ate, a ver cómo se van a manejar. Y estamos bastante complicados, hemos previsto que va a haber un, no sé si no me quedo chico, un 30% afectado en el tema de coparticipación, es lo que se estima desde el gobierno provincial. Teníamos un acuerdo, como bien dijiste, con el gremio Ate de la implementación del IPC a partir ya de fines de abril y que vamos a ver cómo se va a desarrollar. Una cuestión lógica, usted bien lo dijo, bien, hay una merma y una caída del barril de donde se estiman siempre las coparticipaciones para los municipios. Entonces, hoy entendemos que no estamos en el mejor momento económico y a la vez se va a ver reflejado en todo el mercado interno, ¿no?, de cada localidad y de la provincia y del país y del mundo, ¿no? Ustedes bien saben que esto fue una especie de golpe económico mundial que va a haber afectado todos los mercados nacionales, internacionales y más que nada locales. La autonomía de las ciudades hace que cada uno vaya tomando políticas de acuerdo a cómo viene manifestándose en cada lugar. ¿La salud que se ve afectada, por ejemplo, con el tránsito en los puentes de Neuquén, con la relación a otras ciudades que tienen mucho más cerrados sus lugares, digo, en cuanto a abastecimiento y demás? Yo les explico cómo hemos funcionado. Bien, algo dije en el discurso, nosotros al menos una vez cada 15 días estamos teniendo reuniones los intendentes con los ministros y con el gobernador donde van exponiendo los ministros y a la vez van haciéndonos saber las medidas más allá del informe en hora de la mañana y en hora de la tarde que me llegan. Bueno, pero esta medida a qué aducen, a que nosotros la hemos ido implementando en cada localidad, presenta la propuesta que quiere hacer, se la eleva el gobierno provincial y el gobierno nacional también la eleva el gobierno nacional. Una cuestión de trabajar articulado, de que no, que cada, o si no sería un caos, que cada localidad tome una medida distinta, como cerrar o hermetizar, vos perjudicás y te perjudicás a la vez. Entonces hay que tener mucho cuidado y consensuar las medidas que se toman con los gobiernos vecinos, con los gobiernos provinciales y nacionales, por cuestiones lógicas, hay que seguir funcionando mínimamente, pero con los recaudos necesarios. Bueno, nosotros primero lo que implementamos fue ese anillo sanitario, por así decirlo, con los controles de temperatura, viendo que en su momento el tráfico pesado, que son los camiones, pero que son a la vez los que nos llevan y nos traen alimento o combustible para poder transitar mínimamente en las localidades, lo teníamos que tener controlado. Aquí hizo un trabajo muy bueno la subsecretaría de transporte, la subsecretaría de industria, donde consensuaron con las empresas locales, que son transportistas, de que armaran un lugar acondicionado para los camiones que hasta aquí se acercaban a cargar o a descargar, y tuviesen una especie de aislamiento preventivo cada camionero y a la vez le llevaran a poderse higienizar, poderse alimentar, eso lo venimos haciendo ya hace más de 15 días. Esta medida se tomó por esta cuestión lógica, hay gente que viene a NAO a cargar combustible y son internacionales, entonces se habló con la gente de la empresa, lo tomó muy bien y de hecho lo implementó con sus choferes, y ahora estábamos hablando con un parador para implementar la misma medida, aquellos camiones que vienen con el transporte de combustible para que estos camiones que circulan de una empresa multinacional y que son dos empresas que tienen la concesión, puedan tener el mismo dispositivo que estamos teniendo con esta otra acumulada. Esto que nos permitió controlar a los choferes que entraran a nuestra localidad, y a la vez articular con Cutralcó los camiones que están de paso por nuestra localidad. Con este parador yo creo que vamos a llegar a buen fin por una cuestión lógica de poder consensuar con las empresas y con esta empresa local. Esta medida, hoy primero las empezamos a hacer de las 8 de la mañana a las 20 horas y hoy ya la estamos cubriendo las 24 horas. Y el último dispositivo que debimos implementar fueron con los estudiantes que regresaron a nuestra localidad, los papás que fueron a buscar a sus hijos. En cada ingreso de la ciudad se tomaba registro para saber cuál era la familia y cuál era la familia que iba a estar aislada por esta forma de prevención durante estos 15 días. Hubieron varios vecinos que fueron a buscar a sus hijos y hoy ya nosotros tenemos el conocimiento, porque lo articulamos mucho con el hospital, como cada puesto, para saber quiénes fueron los que ingresaron a nuestra localidad y tener ese control para que ante cualquier eventualidad que surja lo podamos controlar rápidamente. Intendente, usted habló recién de excepciones al comercio. ¿Esto se va a determinar en la semana o en la reunión con la Cámara de Comercio para ver si se pueden abrir algún otro tipo más de comercio, más allá de lo que dice el decreto nacional y provincial? Nosotros, bueno, tengo... Hay una ventaja, nosotros acá no tenemos tantos comercios como la vecina ciudad, pero hay mucha obra pública. Entonces, a través del Consejo Provincial, y ya le pedí a la gente que hace los controles sobre la obra pública, que armen un dispositivo COVID-19 para todo lo que hace a lo que va a ser el desarrollo, o valga la redundancia, de la obra pública, privada y nuestra. Vamos a ir flexibilizando a medida con controles, sobre todo, ¿no? Y que esto empiece a activarse muy paulatinamente, pero con control. Esto, no podemos largar una actividad que no esté controlada. Inclusive, el otro día nos pasó con uno o dos locales con lo que es pago fácil. Hablamos con un comercio mayoritario que hay acá en la zona, porque adentro tiene lo que es pago fácil, y se articuló de generar las medidas para que lo puedan cobrar. En otro local es exclusivo de pago fácil, pero bueno, también hay que hacer las medidas de precaución. Entonces, esto a medida que nosotros entendamos que podemos flexibilizar, pero con control, no sin control, ¿sí? Entonces, esto no va a poder poder... Hoy es una adaptación que tenemos que tener activa a esta realidad que nos toca vivir, que es el COVID-19. El COVID no es que se va a ir. El COVID va a seguir transitando entre todos nosotros lo que nosotros tenemos que entender y cómo lo vamos a combatir. Y la única forma es de podernos cuidar nosotros y cuidar a nuestra familia.